Es un viejo anhelo de la comunidad, de los barrios Guadalupe, Este, Oeste, Siete Jefes, más de 10.000 familias, que por impedimentos, primero por falta de gas en la República Argentina, después por mucha burocracia y lógicamente las crisis económicas, recién se pudo concretar hoy, recién se puede concretar ahora. Viene a reforzar la obra que se hizo hace 32 años atrás, y que realmente le dio gas natural por redes hace más de 35 años ya a toda la zona. Ahora con este refuerzo, por 32 años más, estimamos que va a haber gas natural en la misma red. Creció ese gasoducto que hizo la cooperativa con nuestros esfuerzos de los vecinos y demás, hoy llega a cabal dando gas, así que se están cumpliendo el 100% de la etapa, que eran 25.000 usuarios. Así que bajo ese punto de vista, creo que hoy Cooperativa Sestúbal tiene presión hasta de los vecinos del norte, que el gasoducto se va a terminar, el gasoducto Santa Fe, que hizo la provincia y la nación, y nosotros pretendemos, tenemos un proyecto ya, por lo menos siguiendo el propio interés de los propios vecinos, también continuar las redes de gas hacia el norte. Para eso hay que articular con la municipalidad, con la distribuidora, con el Enargas, pero estamos capacitados para hacerlo, que es lo más importante. Hacer un balance social, el trabajo que genera todo esto, a través de los matriculados, estamos dando cursos de educación en materia de matriculado, lo que reditúa económicamente, la tarifa de gas natural siempre es 3 o 4 veces menos que la compra de la garrafa o cualquier otro elemento. Pero Sestúbal también está trabajando en la parte ecológica desde hace años, tratando de sumarse a lo que agrícitos pide el planeta, cambiar de matriz. Pero bueno, el gas natural en la Argentina es el menos contaminante de los no renovables, y por otro lado, de acá que lleguemos a la transformación total, van a pasar estos 30 o 35 años. José, además la importancia que tiene para una cooperativa realizar este tipo de obras en un contexto de crisis como está. Sí, eso nos ha caracterizado, pero tiene un solo secreto. Adhesión primero a la obra, transparencia de lo que ingresa y sale, y cumplir con esa base vos la podés hacer la obra. Se podría haber... Había edificios que nos querían dejar dinero sus representantes hace 10 años para cuando saliera. No, cuando sale la obra es porque se hace. Hemos tenido obras incluso más importantes que esta, en la crisis del 2002, y fue la única que se terminó. Me explico, nunca dejamos una obra sin hacerla. Pero eso te lo garantiza el vecino, porque vos a lo mejor reconsiderás el plazo, en vez de 12 cotas le das 24 o lo que fuera, pero lo importante es que vos tenés los recursos para hacerlo.